Nosotros estábamos repatriando un grupo de estudiantes que estaban cursando un doctorado en la Universidad Abierta Interamericana Hawaii en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Con la ayuda del gobierno argentino, el gobierno ecuatoriano, el alcalde Yunda se comunicó conmigo, yo le pedí el favor que me ayudara y efectivamente así lo hizo. Quito Turismo puso a mi disposición un transporte de igual forma. No solamente eso, la policía metropolitana ha sido maravillosa dentro de todo este proceso y me he comprometido a ayudarles para levantar el cerco epidemiológico, para tratar de ayudarnos y de cuidarnos entre todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!